... Bien es sabido que España no es conocida por sus altas calificaciones, pero de ponerlo a prueba en un examen, ¿qué nota sacarían? ...que empiece por la letra C. Por la letra C, Chipre. ...Colombia. ...Cuba. ...Canada. 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 ...Quién es la vicepresidenta de España. ...Esta, joder, sí, es rubia. ...Esperanza Aguirre. ...Ay, la vicepresidenta es... ...Ay, ¿cómo se llama? María Teresa. ...Ay, no me sale el nombre ahora, María Teresa, ¿qué? ...Esperanza Aguirre puede ser. ...No. ...¿No? ...Ni un puto casi. ...Es el blanco, ¿no? ...Es vicepresidenta actualmente. ...No, es la vicepresidenta la... ...Rubalcaba. ...Sí, no. ...No. ...Ah, no, la de Economía. ...No, es la del Cabellas y Portet. ...No, sale. ...Vicepresidenta la Salgado, ¿no? Esta, la Elena Salgado. ...Ni un puñetera idea. ...No hay vicepresidenta, no hay. ...No hay. ...No hay. ...No es un vicepresidenta. ...Claro, es Rubalcaba. ...Rubalcaba. ...España en este momento no tiene vicepresidenta. ...Pasa palabra. Defino las siglas, P y B. ...P y B. ...P y B. ...Pregunta interior bruto. ¿Cómo se apellida la ministra que propuso la ley SINDE? ...Hija puta. Ay, Dios mío. No sé en este momento. No sé. ...Para mí no me sale. Después si me sale, te lo digo. ¿Qué significan las siglas ONU? ONU. Organización no gubernamental. ¿Cuál es la religión de Israel? Tasca. El Islam. El Islam, ¿no? ¿Cuál es la religión de Israel? Pues el judaísmo, me imagino. La hebrea. La jodía. La jodía. La jodía. La jodía. No es mal. La jodía. ¡Qué jodía! ¿Qué es la religión? ¿La religión? ¿La orla? ¿Qué puesto quedó Estados Unidos en Eurovisión? Pero hija, si aún no hace Eurovisión, ¿cómo voy a decir? Ojalá quedara en el último. El mal, el mal, en el último siempre. ¿Qué países forman el eje del mal? ¿El eje del mal? El eje del mal, bueno, eso es árabe. Estados Unidos es el primero. ¿Los que forman el eje del mal o los que dicen que forman el eje del mal? Y por Rusia. Satanás, el primer y el diablo. Pues yo situaría en el eje del mal a Irán, situaría en el eje del mal a Afganistán, no dejaría de situar a Israel en el eje del mal. Y después China. ¿Quién es Alex de la Iglesia? Alex de la Iglesia. Me cuida un huevo, chaval. Puede ser que sea un cantante. Dígame los continentes. Hay cinco. Todos. Todos. Santiago, mi casa y Gambados. Europa, Oceanía, América, Antártida, Asia. ¿Qué es Al-Qaeda? Una organización terrorista árabe esta, de Inglada. Una organización terrorista. Eso es una organización terrorista. Eso, pero en vez de ETA, pues de moros. Es que esto no me mola, en serio. No sé. Corta, corta. Me escucho. Vale, muchas gracias. ¿Me estás grabando? No. Corta, corta. Vale, te dejo. No, 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 no.